En Tuzla Gutiérrez hay alrededor de 10 colonias consideradas de riesgo en temporadas de lluvias y tormentas, indicó el director de Identificación y Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos de Protección Civil Municipal, Hugo Gutiérrez Evadúa. Que está en Patea Nueva, cerca de Patea Nueva, la 24 de junio, la calle Avenida Flores Magón que da a la Fiscalía, ahí llega el Arroyo Bambú, la Potinaspac en algunas partes, el Arroyo Totoposte también perfiere pasando el Libramiento Norte, el Pomarrosa por Canal 10 y se va a Ida Valle y llega a un fraccionamiento que se llama La Gloria, el Arroyo Santana en una parte, el Arroyo Cerro Hueco. Recomendó a la población no cruzar las calles que se vean inundadas, ya que las pendientes de la ciudad ocasionan que haya corrientes peligrosas. Asimismo pidió a los motociclistas y conductores no tratar de circular ya que pueden ser arrastrados. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.